vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción vamos a jugar grull delirium un mazo como su propio nombre indica basado en la habilidad de delirio que bueno cuando tienes cuatro tipos de cartas en el cementerio potencia las cartas que tienes en mesa no yo creo que una de las más representativas del delirio sería el mimbrense incendiario recientemente salido en dusk mount es una criatura artefacto vale por tanto tiene dos tipos de carta o sea que cuando va al cementerio ya te da medio delirio y ojo que la carta es buenísima o sea por dos es un 3-2 prisa vale o sea criatura agresiva con buenas estadísticas 3-2 prisa por 2 de maná no se ve todos los días pero es que con el delirio es un 4-3 prisa arroya por 2 de maná es realmente una bestialidad si tienes ese delirio la dificultad lógicamente del mazo es conseguir ese delirio tenemos otra actividad muy también muy buena en este sentido también de la nueva colección que es el miedo a perderse algo carta que aquí en el canal hemos visto ya en varias ocasiones criatura encantamiento otros dos tipos de carta en una sola carta vale dos de maná y es un 2-3 cuando entra en juego descartas robas te puedes descartar por ejemplo una criatura artefacto una criatura encantamiento o lo que sea y ya tienes dos tipos en el cementerio la cuestión es que cuando atacas con el miedo a perderse algo puedes elegir una criatura y enderezarla y tener una fase de combate adicional después atacar dos veces con el miedo a perderse algo o dos veces con cualquier otra que tengas en mesa no lo bueno es que hay algunas criaturas que al atacar por segunda vez disparan sus habilidades sería el caso por ejemplo de inti que parece que tiene bastante sinergia con ello no inti es en escal del sol por 2 es un 2-2 pero siempre que ataques con él o con cualquier criatura puedes descartar carta poniendo contador más uno más uno y arrollar hasta el final del turno y puedes bueno y exilias la carta del top de tu mazo y la puedes jugar hasta el final del turno lo ideal es no jugar tierra de tu mano vale por si inti te saca una tierra vale eso lo primero y lo segundo pues es ventaja de cartas no sea salga lo que salga del top si lo puedes jugar ventaja de cartas además del contador más uno más uno y arrollar una criatura muy buena me gusta muchísimo inti la hemos jugado mucho aquí en el canal y siempre nos ha dado buenos resultados aquí tenemos un tridente ofensivo de coste de criaturas de coste 2 de alta calidad que hacen que el mazo presente al menos un buen aspecto una buena idea no vale tenemos más criaturas que lógicamente pues son pepinos no o sea criaturas potentes podríamos decir adaptada evolucionadora por un maná verde es un 1-1 pero siempre que juegas criatura con fuerza o resistencia mayor le pones un contador más uno más uno o sea que si haces primer turno adaptada segundo turno mimbrense ya es un 2-2 un 2-2 por un maná está bastante bien así que es una carta digna no en ese sentido una carta que va a pasar a ser 3-3 en el tercer turno tiene que ser un 3-3 básicamente de acuerdo esa sería la idea lo suyo llamamos también la bestia amiga de retales que por un maná verde es un 3-3 vale no puede atacar ni bloquear salvo que tengas delirio lo bueno es que ella misma muele cartas al cementerio o sea puede ocurrir puede ocurrir no no puede ocurrir es imposible creo que es imposible que en el segundo turno tengas delirio creo que lo más pronto es en el tercer turno pero bueno es un 3-3 por un maná verde que te muele cartas por tanto tiene sinergia con el tema del delirio que hemos estado comentando antes y es una buena criatura para ser un coste 1 nada más no por 1 es un 3-3 por 1 es un 1-1 que va a crecer a 2-2 y a 3-3 posiblemente y luego en el coste 2 tenemos el vil tejón obstinado los tejones por cierto son de mis animales favoritos si lo digo siempre siempre que sale un tejón en magic lo digo buscad en youtube tejón contra a ver con que contra qué animal porque he visto tejones luchando con cocodrilos con leones y gana el tejón o sea sólo os digo es buscar tejón contra león tejón contra cocodrilo y gana el tejón diréis como que gana el tejón si el tejón es una especie de mapache pues es uno de los animales más peligrosos que existen bueno peligrosos no es porque no es agresivo pero es un animal súper duro es el animal más duro de la naturaleza yo una vez me yendo por el campo me encontré un tejón a dos o tres metros no sabía lo peligrosos que eran o no sabía lo duros y son peligrosos si te atagan lógicamente no te van a atacar pero yo no sabía lo peligroso que era saqué el móvil y lo estuve grabando y él ni si mutó me vio y dijo sí ahí estás pues bueno ahí sigues si yo lucho con leones y con cocodrilos no me da miedo un humano siguió ahí haciendo sus cositas y se fue pero yo dije qué raro que el tejón no se asuste porque no se habrá asustado y ahí indagué un poquito en google y dije madre mía ya sé por qué nos asustó porque es imbatible bueno por dos es un 2-2 que se ensilla por dos de acuerdo la habilidad de ensillar la tenemos ahí puesta no entonces siempre que se ensille la primera vez cada turno mueres dos cartas de tu mazo y obtiene más x más x donde x es la cantidad de cartas de criatura en tu cementerio es decir ensillando este bicho vas a llenar el cementerio para tener el delirio y es posible que el vil tejón gane más 2 más 3 más 4 más 5 más 5 una burrada y por dos es un 2-2 es una buena criatura vale como digo mucho cuidadito con los tejones que son unos animales salvajes muy bestias y luego ya más también para terminar el tema de las criaturas la atrapamoscas omnívora por 3 es un 2-4 o sea buenas estadísticas pero lo bueno viene con el delirio siempre que entre en juego o ataque si tienes delirio distribuyes dos contadores más uno más uno como quieras entre una o dos criaturas objetivo le puedes poner dos contadores a la atrapamoscas por tanto realmente con delirio ella misma por 3 es un 4-6 por 3 demanda un 4-6 te lo compro o bueno los contadores más uno más uno los puedes poner donde tú quieras vale en las criaturas que tú quieras y si en tu cementerio hay seis o más tipos de carta que yo creo que este mazo puede conseguir seis o más tipos de carta lo que distribuye no duplica la cantidad de contadores más uno más uno sobre esas criaturas o sea atrapamoscas omnívora es la carta que hace que tus criaturas sean brutalmente gigantes de acuerdo si llegas a seis tipos de carta en los cementerios el súper delirio es una locura no vale luego que tenemos tenemos anticriaturas vale un frenesí de las acechabrujas y dos incendiar la torre el frenesí hace cinco daños vale se reduce su coste en uno por cada criatura de agante tuya o del rival da igual de donde no por cada la criatura que haya atacado este turno o sea la puedes tirar después de los ataques y de la fase de ataque y todo y luego incendiar la torre que exilia criaturas en principio puedes incluso negociar para cada tres daños pero bueno tampoco es tan importante vale cómo vamos a conseguir un poquito de ventaja de cartas pues la podemos conseguir primero la osadía más 2 más 0 y arrollar y si muere si va al cementerio mejor dicho desde el juego robas una carta pero esto es un pequeño extra porque como tus criaturas pueden ser muy grandes pero no arrollan en un principio salvo por la osadía y por el inti pues a veces te puedes encontrar con que el rival te bloquea y ya está no entonces con esto te lo quitas en medio y el escaparse es la carta clave del mazo por dos es un conjuro miras seis cartas del top puedes poner una criatura de ellas en juego si es de coste dos o menos con prisa de acuerdo además y si no pones una carta en el juego pues la pones en tu mano y ya está no y el resto para al mazo entonces con esto vas a poder seleccionar la criatura que necesites en cada momento por cierto esto es un conjuro es decir te interesa porque es un conjuro es un tipo de carta que va a ir a tu cementerio esto es un encantamiento también te interesa esto es instantáneo que también te interesa para que se vaya llegando el cementerio y luego de tierras por cierto tenemos pasajes de leyenda un par de copias no nos podemos permitir llevar muchos pasajes de leyenda porque porque entra a la tierra girada los cuatro los tres primeros turnos hasta el cuarto turno no tendrá enderezado entonces no te lo puedes permitir pero pensad que podemos descartar cartas tú descartas cartas con miedo a perderse algo con inti es decir si yo voy a obtener delirio descartándome una tierra o descartándome un encantamiento o un conjuro o un instant pues lo haces vale con miedo a perderse algo o con inti en el tercer turno deberías tener delirio para que esto funcione es un mazo que yo no creo que sea muy bueno sobre el papel vale o sea sobre lo que estamos viendo parece un bemedec vale pero como digo ha habido algunos torneos en los que no lo ha hecho mal del todo no ha ganado pero tampoco ha quedado el último y creo que es un mazo original eso sí desde luego es un mazo off meta que muy poquita gente está jugando y que nadie tiene en cuenta no y creo que puede ser bastante divertido además la combinación rojo verde agresivo no se está jugando entonces más razón para que yo venga aquí al canal y la queramos jugar así que vamos a por esas partidas sale el rival vaya mano tenemos nosotros no tenemos jugada de primer turno pero no tenemos jugada de segundo turno vamos a quedarnos la y esto al ensillar muele dos cartas bueno yo creo que voy a salir con el distrito comercial para escrutar para seleccionar mejor nuestros robos y esto quizás hasta el cuarto turno incluso me lo voy a quitar bueno no sé desde luego la mano es da un poco de pena o sea no parece que sea una mano que pueda ganar una partida actual de estándar a lo mejor si estuviésemos ahora mismo jugando un estándar de hace seis años o diez años pues diría uy descarte ojo ya tenemos tierra en el cementerio uy criatura de coste 1 no sé si se me ha iluminado la cara pero seguramente se me ha iluminado la cara vale es posible que ahora juegue el murciélago el murciélago obviamente pues no nos ayuda mucho el murciélago nos viene bastante mal pero con las tres criaturas que tenemos en mano le quite la que nos quite nos da un poco igual porque jugamos la otra vale si nos quita de las de coste 2 jugamos la otra y si nos quita la de coste 3 pues bueno tenemos ya los dos siguientes turnos cubiertos de hecho con el distrito comercial que lo vamos a jugar de tercer turno girado nos permite hacer estas dos o sea que me da igual lo que quite el murciélago porque no porque no nos haga daño sino porque nos hace el mismo daño nos quite la que nos quite si meto el membre se ha incendido atacando ya de primeras pues estupendo y si meto el biltejón también pues estupendo también vale nos quitó el espantapájaros y robamos otra tierra no quiero decirle que me he robado tierra porque me da vergüenza me da un poquito de vergüentita decirle que me he robado otra tierra así que vamos con el biltejón esto sube a 2-2 llegamos de 2 y el siguiente turno si no nos quita el atrapamosca somnívora ni tan mal si nos descarta carta me quito el distrito comercial obviamente no prefiero tierra girada para el siguiente turno prefiero estas dos cartas que no juego un segundo murciélago eso si un segundo murciélago vale bien ah no porque nos hace descartar tierras que mal es que es que mal esta carta no sé por qué cada aparente descarta o dos cartas o una carta que no sea tierra o sea o me descarto dos tierras o el atrapamoscas voy a tener que descartar y además es el atrapamoscas es una lástima pero es lo que hay me acaba de destruir esto en el momento justo nos ha pillado con muchas nos mata la datada evolucionadora vale si robamos bicho si robamos criatura ahora hemos robado criatura y nos permite ensillar no está nada mal ensillamos porque tenemos en el cementerio wow hemos tirado dos criaturas al cementerio y teníamos otras dos así que es un 6-6 jugamos tierra girada de turno antes de atacar ah tendría que haberlo hecho antes de haber hecho el ensillar claro pegamos de 6 no está mal vale y tenemos tres tipos de cartas en el cementerio vale si no hace tierra seoldred ahora bueno y un seoldred tampoco sería el fin del mundo porque nos tendría que bloquear supongo nuestro 6-6 el brujo acecha mentes que nos quita el bosque no puede quitar tierra ah no si descarto una carta descarto el bosque ah no no descarto bosque obviamente molemos cartas siempre removal que pena porque habríamos notado esto uy que buen robo inti tenemos cuatro cartas en el cementerio madre mía este mazo gana tripulamos ensillamos mejor dicho muele otro espantapájaros y una tierra y además atacamos con esto y le damos a dar a arrollar me descarto el bosque que me sobra contador más uno más uno y a ver que sale del top sale otra tierra que además podemos jugar porque no hemos jugado tierra de turno 8-8 arrolla 3-3 ahí va este mazo no es bueno el mazo porque contra otros lo vamos a pasar fatal si el rival lo hubiese llevado a anticriaturas estaríamos fuerísima y la tierra hay que jugarla porque está exiliada vale o la jugamos o se pierde está exiliada con inti vale dos cartas en mano ataca con el muricélago le quedan seis vidas esto es un 8-8 o un 9-9 se haldred quieres moler carta si why not y molemos otra criatura y se nos rinde se nos rinde porque esto el tejón os lo he dicho los tejones pegan unos bocaos pegan unos bocaos de mala muerte el tejón este tejón lo íbamos a ensillar con inti que iba a ser un 10-10 o un 11-11 arrolla porque íbamos a descartar carta con inti para que arrollase así que solo este ya le metía seis puntos de daño atacando con el otro estaba muerto bueno sale el rival tenemos al menos jugada de coste 1 que me da mucha rabia el no jugar nunca nada de coste 1 y hay que jugar el vil tejón siempre que puedas de segundo turno como primera criatura porque en cuanto la ensillas ya muele dos cartas al atacar puede que sea grande puede que se haga grande el tejón si van un par de criaturas al cementerio y ayuda bastante al tema del delirio además de que esto también pues eso va a ser un 2-2 en el segundo turno obviamente saliendo el rival pues pierdes muchísimo empuje pero no está mal del todo e incluso con inti de tercer turno ensillar el tejón puedes incluso descartar poner contador más uno más uno aunque descartes una tierra o lo que sea literalmente la frase de pongo un circo y me crecen los enanos acaba de ocurrir ahora mismo línea mística del vacío de base de primer turno el rival en mesa vale o sea juego un mazo de cementerio o sea para que digáis si en best of one no te van a hacer cosas de esas como que no míralo me acaban de humillar nos acaba de destruir o sea lo que nos acaba de hacer no tiene nombre vamos a vamos a meter presión vale o sea voy a jugar el mimbrense que tiene prisa él lleva destrizar golpea la garganta ya sé que nos va a matar alguna de las criaturas pero mira meto ya el mimbrense para si no tiene anticriaturas meter más daño y si lo tiene que lo tiene tiene no hay donde no hay donde huir vale nos mata el mimbrense todas mis cartas al cementerio van a ser van a ser exiliadas y no he puesto el contador porque al resolverse la habilidad la criatura ya estaba muerta entonces no tenía ni más fuerza ni más resistencia que que la adaptada evolucionadora nos mete una coacción quitándonos el escaparse que bueno tampoco es el fin del mundo ahora metemos un par de criaturillas en mesa el inti obviamente puede estar bastante bien vamos a meter la bestia amiga bueno vamos a meter el inti y luego la bestia amiga pero como digo nos ha crujido línea mística del vacío wow no me lo esperaba vale vamos a meter el inti como os decía para ver si crece la adaptada evolucionadora y luego la bestia amiga con retales para que suba a 3-3 o sea que es un mazo pesado de narices el del oponente así se ha puesto el contador porque antes no se puso ah porque da menos 3-3 se muere siendo será por eso no no sé por qué no ha sido o sea no sé por qué no ha puesto entonces el contador bueno metemos el 3-3 que va a ser un 3-3 que no puede atacar ni bloquear nunca ¿quieres moler cartas? ¿no? ¿para qué? ¿es posible que hayamos perdido la partida? ¿puede bloquear por cierto? no puede atacar ni bloquear no bueno pues peguemos de 6 si bloquea vale si bloquea es porque no tiene el derrama sangre de aclazot para ganarnos la partida ¿vale? bueno es casi imposible que ganemos esta partida con criaturas que no hacen nada ¿no? básicamente mis criaturas son un 3-2 un 2-2 al no poder tener cementerio pues no hacen nada mis criaturas así que nos ha destruido completamente con esta línea mística del vacío el mazo se está jugando en best of 3 ¿qué es lo que pasa? que si tú juegas contra negro sabes que el rival lleva líneas místicas y tú llevas anti-encantamientos ¿vale? entonces antes de tirar cartas al cementerio lo que haces es romper su línea mística y ya está bueno es cierto que seguimos robando alguna criaturita pero el mazo del rival parece que solo lleva anti-criaturas quita cartas quita cartas anti-cementerios nos destriza el mimbrense o sea que pegamos solamente de 2 jugamos a detrás de la evolucionadora y listo ¿no? nos ha destrozado o sea es decir es que tendríamos que habernos rendido según nos ha jugado esta carta ah es una monoblack de demonios vale pues ojo que lo mismo lo mismo aquí el rival se acaba muriendo ¿no? ¿tiene sentido esto? no esto no tiene sentido ensillar nunca pegamos de 3 es posible que perdamos la partida en este turno si juega el el derrama sangre de Aklazot nos ataca y nos gana de un solo ataque vale es un combo de 2 cartas no tiene 4 tierras todavía tiene solamente 3 esto si no tiene demonios por cierto pierde 2 vidas en cada turno o sea se queda con 4 puntos de vida me hace sacrificar una criatura vale que yo sacrifico ah nos hace descartar carta vale que yo me he descartado una tierra o sea me había dejado en manos esa tierra para que pensase que teníamos algo o que el rival pierde aquí la partida eh nos robamos otra tierra o sea no podemos ni atacar no tiene sentido atacar quiero decir porque va a bloquearnos al 2-2 y le va a pasar un punto de daño se queda con 3 y no se muere igualmente voy a jugar tierra y no atacamos madre mía otra tierra atacamos damos turno tiene que jugar un demonio o pierde porque le quedan 4 vidas va a perder otras 2 vale cuarta tierra es posible que lleve el demonio por 6 o sea por 4 un 6-6 vuela no me acuerdo como se llama el demonio ese necesita 5 de mana para abrir la segunda cámara de la sala vale le quedan 2 vidas casi robamos lo que robamos nos vale esto nos vale en principio podría valernos me vale a ver que tiene no tiene nada vale pues hemos ganado la partida más dota del mundo contra esta mono black de demonios por cierto más obviedad hemos traído aquí al canal que ya hemos jugado y que no está nada mal de hecho seguramente os traiga alguna otra versión de demonios con blanco o con verde en los próximos días porque está empezando a jugarse bastante la sala esa de los demonios bueno sale el rival no podemos jugar ninguna carta en el primer turno no podemos jugar esto porque las tierras que lleva nos están yendo fatal bueno sale el rival las tierras son muy malas dado que no podemos jugar la carta de primer turno pero vamos a confiar y jugaremos el vil quejón de segundo turno nos la vamos a quedar saliendo con la montaña de primer turno por si el rival juega criatura pequeña se la podemos matar con incendiar la torre pero no uy que top deck una tierra que quería una tierra que nos permite jugar la adaptada evolucionadora vale no está mal esto ya está un poquito mejor azul blanco brillo inquisitivo vale no parece buena idea andar atacando aunque si ataco seguro que no bloquea vamos a jugar el vil quejón nos enfrentamos a la azul blanca de encantamientos y sale con su brillo inquisitivo que reduce los costes pero bueno al menos no ha hecho nada de primer turno siguiente jugada inocencia imperecedera que va a morir 100% seguro ante el incendiar la torre tiene que morir y tenemos un buen ataque con el tejón tenemos un buen ataque con el tejón yo creo que antes de nada vamos a cargarnos esta cosa fuera no la queremos y ahora la cuestión es si otro tejón el escaparse o la bestia la bestia no la bestia será un turno más adelante cuando tengamos mejor utilización del maná el inti en mesa me gusta y además nos podemos descartar una criatura de la mano incluso si me veo muy muy loco para que no va a crecer vale dos criaturas en el cementerio así que tenemos ahí un hermosísimo 4-4 ah podemos ensillar una vez solamente se ensilla la primera vez de cada turno solamente se hace la habilidad la primera vez de cada turno bueno 4-4 vamos a descartar para ponerle un contador no obviamente no no es una buena idea entonces bueno salimos bien aquí la cuestión es si el rival juega un protegido por fantasmas y nos mata el tejón pues nos daremos también lógicamente tenemos en el cementerio dos criaturas y un instantáneo vale ya tiene la rastreadora de entidades que ha jugado en su pase principal por algún extraño motivo porque tiene destello la puede jugar a velocidad instantánea en cualquier momento así que me indica que tiene algo que cuesta un mana blanco y que quiere jugar o algo o que quiere poder jugar vale nos pega nos deja con 17 vidas y ojo que el rival yo creo que aquí se pone en serio los apuros tierra nos viene genial robar esta tierra no tenemos tierra en el cementerio por cierto podríamos descartar tierra con inti pero mira lo que vamos a hacer es ir con escaparse para adelante lo primero a ver que nos trae e intentar pasar por encima de sus criaturas que queremos poner en mesa miedo a perderse algo por supuesto nos vamos genial porque nos va a dar dos ataques no no tenemos conjuro criatura instantánea nos falta un tipo de carta nos descartamos la tierra y ahí ya tenemos los cuatro tipos contador no exiliamos carta del top con el inti que sale tierra jugamos tierra de turno vale con lo cual podemos jugar esta adaptada evolucionadora y podemos jugar además la bestia amiga de retales vale él tiene algo lógicamente pero yo creo que es el más uno más uno protección uy esta partida se nos pone muy a nuestro favor y vamos a tripular bueno ensiliar con hay que atacar con esto para poder atacar dos veces vamos a ensillar con la bestia amiga de retales y atacaremos con el miedo a perderse algo para poder atacar dos veces con el tejón el tejón muele dos cartas cae una criatura al cementerio o sea que es un 5-5 y va a atacar dos veces por cierto y de hecho vamos a atacar con todo excepto con inti yo diría verdad dándole un segundo ataque al vil tejón no me voy a descartar nada con inti lo veo demasiado loco demasiado forzado es un ataque de 10 10 12 si me descartase cartas sería un ataque de 6 y 6 12 15 como no matamos en este ataque creo que no voy a descartar es perder la carta para nada yo creo que le va a dar un más uno más uno y perdemos el miedo a perderse algo ahí está le da el más uno más uno de protección roba carta me mata el miedo a perderse algo pero el siguiente turno aquí él ha perdido 5 y 2 7 le metemos ahora aquí si nos descartamos no había contado con el ataque del inti no ataque con inti en la primera fase de ataque pero puedo atacar en esta entonces él se le va a morir la rastreadora claro no hacía falta el contador más uno más uno ahora que me di cuenta no hacía falta el contador más uno me ha descartado tonto desastre de partida es que claro he pensado que se había muerto su rastreadora no se ha muerto nos bloquea al inti debería bueno tiene que bloquear al inti vamos porque al menos así mata algo al menos pero claro no me he dado cuenta de que esto estaba ahí podía bloquear o sea mi ataque ha sido un poco un poco me pensé que ganábamos pero no en cualquier caso con dos puntos de vida que le quedan y la mesa que tenemos a pesar de todos mis fallos y mis errores en este turno que he hecho mil cosas locas sin pensar pues este es un mazo complicado el mazo este rojo verde la gruel delirium esta es un mazo complicado y lo estoy jugando brainless total o sea estoy jugando mal todas y cada una de las jugadas porque esta es una partida que tendríamos que haber ganado fácilmente y la he estado liando todo el rato todo al revés vale nos regresa dos criaturas a la mano y ataca para ganar tres vidas y subir a cinco o sea se expone a que cualquier cosa que robemos nosotros con prisa le gane la partida al hacer esto aunque le quedan dos manas blancos enderezados el protegido por fantasmas es muy duro hacemos el top deck del siglo bueno no es que sea el top deck del siglo pero no está mal le metemos contadores a esto y ganamos de hecho tenemos seis tipos de carta o sea que le metemos todos los contadores a la carta de evolución otra y pasa a ser un 7-7 que te pega y por fin hemos conseguido una victoria haciendo el salvaje y el bestia con esta gruel delirium como tiene que ser activa ahora yo la 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 Gracias por ver el video.